Hola, soy Nani. Seguimos con los vídeos del Gen Flak. Esta vez toca la cabeza, ya va quedando menos. La cabeza tiene dos grandes diferencias, con la original del Over Flak, con la del Gen Flak. Pero bueno, primero, antes de nada, lo que voy a hacer es partir esta pieza del cuello. La parte esta de la barbilla en el Gen Flak no está. Solamente lleva el trozo del cuello, pero la parte frontal va libre, o sea que nada. La corto con un poco de cuidado y ya está. Una de las cosas importantes que comentaba es que en Gundam 00, bueno, y de hecho en las otras series de Gundam, también en las originales, la original, Los Gundam tienen dos ojos, y los enemigos suelen tener solamente un ojo. Y entonces aquí el Gundam Exia Dinames, el Kyrios y el Virtue tienen dos ojos, pero lo que es el Tieren, el Flak, el Over Flak, los Enak, Todos los que son los Mobile Switch rivales a Celestial Bean, tienen solamente un ojo. Entonces, bueno, el Gen Flak, si os fijáis, sí que pasa a tener dos ojos. Es como si al ponerte un motor de GN, consigueses el segundo ojo. Entonces, le corto lo que simula el ojo en la cabeza del Over Flak para recolocarlo. Y le hago un par de taladros pequeñitos para que tenga un ojo a cada lado de la cara. La parte de delante de la cara lleva esta máscara naranja, que, bueno, depende del modelo, se abren por la mitad o se deslizan hacia abajo. Ahora, como he recolocado el ojo central, puedo bajarla un poquito más, para que así asomen los dos ojos rojos por encima de la hendidura. En principio, cuando se enciendan las luces, los ojos tienen que quedar algo así, iluminados por dentro. Y ahora viene la otra modificación importante, que son las antenas. El Over Flak lleva las antenas en vertical y hacia atrás, digamos, y el Gen Flak son unas antenas estilo alerón, así en forma de triángulo. Entonces, las tomo en medidas y las copio en una plancha de plástico para integrarlas en la cabeza. Para darles un poco más de detalle, les hago una línea de panel en el medio y les haré un par de taladros también para que tengan un poquito de relieve. Voy a hacer ya el momento. Voy a hacer ya el montaje, a ver cómo queda el conjunto. La parte de las antenas, las antenas antiguas del Over Flak, las he recortado ya solamente para que me sirvan como base donde apoyar mis nuevas antenas. Y a veces pasa que no sale toda la primera. Y como veis, la antena era demasiado larga. Cuando la he visto ya montada en la cabeza, ya me he dado cuenta que sería demasiado. Entonces, le he cortado este trocito. Lo que voy a hacer ahora son los ojos. Cojo este trozo de estaño y le hago un taladro, tres taladros chiquititos. Y entonces, ahora con esta varilla de plástico transparente, la voy a calentar con el mechero mismo para que se vaya fundiendo, se vaya deshaciendo. Y la voy a chafar contra el metal para que coja la forma de esos tres puntitos que he hecho y entonces haga como tres voltitos. Y cuando lo cortes y todo va bien, eso será la tapa del ojo, digamos, para que en la cara no se vea dos agujeros sin fondo, sino para que se vea un bultito de color rojo, que será el ojo que se iluminará por dentro. Después de unas capas de negro, paso a pintar en gris la parte esta de abajo del cuello, ya que esta pieza no tiene muchas partes, la cabeza no está compuesta de muchas partes, por lo menos que una de ellas quede gris para que quede igual que todo el conjunto. Y por fin en este proyecto puedo pintar algún color que no sea negro o gris, pinto con pintura transparente, con una tinta roja los ojos, bueno, las bolitas esas transparentes que he hecho. Le tengo que dar bastantes capas porque al ser una tinta acrílica tampoco coge muy bien, tienes que ir dosificando capas, dejando secar para que siga quedando de color rojo pero traslúcido. Y también el dorado para hacer la máscara frontal, hacerla de color dorado. Pese a no tener el ojo central y tener los dos a cada lado, el Gemflag sigue manteniendo esta pieza central de color metálico, eso sí. Entonces ya ahora paso a pintar los detalles a pincel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! intensidad y como su nombre indica son bastante potentes emiten bastante luz entonces cuando no quiero que saquen tanta luz lo que hago es que le tapó con un poquito de bluetooth la punta y le pinto alrededor para hacerle como una luz más focal para que la luz no se disperse solamente salga por el punto central en este caso es lo que quiero que es que salga por el central que estarán los ojos y que no se ilumine toda la cabeza digamos en este caso al ser la figura negra tampoco pasa nada pero a veces cuando es alguna figura blanca o el plástico es más fino como que se enciende el interior cuando no cuando no debería y llegamos a la parte de los de los ojos los pequeñitos ojos cojo los alicates los buenos para cortar lo más plano posible los los bultitos de plástico sin que salte la pintura y con cuidado bueno como se ve hecho he hecho ojos de más por si acaso por si acaso fallaba pero bueno aquí tenéis un ojo y esto lo pegaré con pegamento con cola blanca en en el agujero que he dejado en la cara con la cabeza ya he acabado toca ponerla en su sitio pero hay que utilizar los cables que ya deje preparados aquí para darle para darle tensión al led que se encienda a la vez que todo lo demás hay que fijarse en la posición de los cables para que se encienda que esté el positivo con el positivo negativo con negativo para que se enciendan todos a la vez y ya está soldarlo con cuidado y colocar la cabeza en su sitio una vez acabada la cabeza ahora ya sé cuánto cuánto espacio ocupa y hay que hacerle estas antenas que son como unos alerones que llevan el cuello al lado y lado de la cabeza como siempre es un trocito de plástico de un milímetro de grosor está un poco doblado para que haga la inclinación hacia afuera y igual le limo un poco las puntas y también dar una línea una línea a lo largo del panel porque esta pieza llevará dos colores llevará blanco y negro y Gracias por ver el video. 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 Aquí me ha hecho un extraño la cinta y hay un trocito que no se ha pintado. Bueno, tendré que repasarlo ahora a pincel. Y ahora ya el montaje final. Aprovecho unas hendiduras que tenía aquí en el lateral para encajar las dos placas a cada lado. Y con esto ya está todo. Ya está toda la parte de la cabeza. Ya solamente falta hacerle la mochila del GM Flat. Pero eso ya en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!